Eh, 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 eh Como dice la Biblia, al César lo que es del César y tu culo para mi cabeza Que asco con la gente viciosa, wey Y que me dice mi papá, si no te sales del programa te saco de la nómina Y que le digo, le voy a decir a mi mamá que te encontré en el Amnesia Men's Club Y es que acaso usted comería un tamal con hoja Las naranjas saben mejor en invierno No, entonces que le hago Ya pude ver sabadazo, agarro la tele No, no, no es que quiera ser quisquilloso, pero si no me devuelven mi inhalador Me muero Desde que Iker se hizo su injerto capilar El juez lo mandó a terapia Porque salió con la mamada de que a alguien normal no se hace tantas correcciones en la cara De hecho se lo adjudicó a su alcoholismo Y por eso todos lo apoyamos para que vaya al psicólogo una vez por semana La neta yo no voy a terapia, wey Yo me voy a aquí a un bar en San Miguel que está buenérrimo, wey Cuando quieras te paso sin cover, sin IVY, sin lo que necesites A ver, gatos apestosos, color humilde, amantes de películas de Omar Chaparro ¿Quién dejó la leche afuera, cabrones? A ver, a mí no me hables así, pendejo Sí, no te metas con Omar Chaparro, wey, que su trabajo le ha costado llegar a donde está A mí sí me gusta, no manches Frida, ¿cuál es el problema o qué? A ver, no, ya, ya tengo un pedo Yo necesito la leche para crecer grande y fuerte Y ahora huele a metro a las 2 de la tarde en sábado Tiene grumos y no me la puedo tomar A ver, pendejo, ¿y cómo te consta que fuimos nosotros, sí? Porque vi el resumen del programa, wey En el capítulo anterior, Andrea saca la leche de Iker para meter sus chelas Pendejo, ese no soy yo, ubícate, ese es Photoshop, wey Pendeja tú, el Photoshop no sirve para editar videos, es para editar música Pues lo que sea, pendejo O sea, esto no estaría pasando si el refrigerador no estuviera lleno de esas mamadas de humectantes y tratamientos, wey O sea, para tener esta carita, cuesta, wey, ¿sí? Tranquila, además, las cremas y eso no quitan lugar Lo que quitan lugar son los hitos de la mujer, ¿sí? Ay, pero yo qué culpa, si se aguantan más tiempo las baterías de los vibradores Wey, por eso ese tenedor estaba tan grueso Los productores creen que tenemos problemas como de ir a neurastenia, no sé ¿Por qué fue ir? No, se permitió Wey, ¿quién fue el pinche marrano que dejó unos boxers sucios en la regadera? Estas mamadas no se hacen, además todo el pinche baño está lleno de agua ¿Y vos por qué me miras a mí si yo ni siquiera uso boxers? Es más, yo no uso nada, papi Yo ni siquiera te estaba mirando a ti, pero seguramente fue uno de los pinches hombres Que metes todos los días a la casa Ya, amigos, por favor, no se peleen Si el problema es el baño, lo limpio yo ¡Ya cállate! ¡Aguien! 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 Para las de recientes riñas que se han suscitado dentro de las instalaciones la producción ha optado por tomar represalias en contra de cualquier trifulca ¿Y cómo así? Espera, 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 ¿qué significa cualquier? Estos pendejos que si se vuelven a agarrar a berreazos se van a meter en un pedote ¡Ajá! 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 ¡Oigan, oigan! Pero nos está haciendo ver como si fuéramos unos pinches animales salvajes que solamente les gusta agarrarse madrazos, solamente les gusta coger y solamente decimos pendejadas, ¿no es eso? ¡Hay que agarrarlo, putazos! ¡No, hay que ser una orgía de mal sustanciado! ¡Ya va a la banul! ¡Cállense! Como sabíamos que iban a reaccionar así, tomamos medidas contra ustedes desde antes Pues podrán hacer lo que sea, pero nunca matar a un unicornio Sí, es cierto Mira, si vuelven a cometer solo un acto de violencia, tenemos nosotros la autorización de revelar sus estudios de ETS ¡Noooo! ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es? Sí, pues yo no sé, güey, o sea, es que... Eh, sus... enfermedades de transmisión sexual ¡Noooo! Pues este güey, seguimos sin entender Sí, güey, yo no lo sé A ver, vamos a decir si tienen su florecita o su ovejita enferma ¡Noooo! 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 Dice que nuestros queridísimos productores, güey Hablaron con nosotros ya, ahora sí, nadie puede hacer nada y nos tienen controladitos Oigan, ¿has visto mi toalla? Ay, la tomé yo Lo que pasa es que alguien tomó mi toalla para secarse sus feos y gordos pies Ay, perdón, pues es que mi toalla no se secó y yo agarré la tuya No manches, y porque tú agarraste la toalla, yo me tengo que quedar con frío ¡Pinche! ¡Preciosos piecitos que secaste! Por otro tiempo, hubiera tomado tu jorobado ser Y lo hubiera sumergido amablemente en la piscina Hasta dejarlo inerte y sangrando ahí adentro Pero como ya no se puede, pues no lo voy a hacer Oigan, amigos, escuché todo y me anticipé a lavar sus toallas ¡Ay! ¡Ay, gracias! Ah, ¿saben qué? Mejor voy a la tienda a comprar bloqueador Espérate, espérate, Polito, ¿a dónde vas? ¿Cómo estás? Hola, Mariano, ¿a dónde vas? Yo soy Mariano, el que te pique la... ¡No te creas! No, ya, si quieres, digo, bueno No es a fuerzas, pero si quieres... ¿No? ¿Cómo ves? Es George Sí, Polito está más chido, ¿pero a dónde ibas o qué? Fui a comprar unas cosas a la tienda Ok, no, pero a ver, tira esas mamadas Tira esas mamadas y mira, mejor llévale estas florecitas al príncipe, ¿no? Por favor, dile que van de mi parte No, pero no las vuelas, Polito ¿Quién te dijo de oler? Dije, llévalas, por favor ¿Al príncipe? Correctamente, de mi parte Pero creí que le estabas tirando la onda allí, ¿o? No, mi Polito, no, digamos que el guío ya machucó pistaches con los codos, ¿no? Ah, ok Sí, ya lo llené de aceite en la cazuela, ¿no? Sí, sí, sí Digamos también que ya agarré la masa del tamal y se la empujé de cerdo con salsita hacia adentro Sí, qué gráfico Sí, ya sé Ya me tengo que, porque en la casa están todos tensos ¿Tensos? Pero tensos, a ver, no, espérate, espérate, espérate ¿Tensos por qué? ¿Qué le pasó al príncipe? Nada, nada, le está bien, es solo que los productores nos prohibieron decir groserías y ser violentos Y todos están muy tensos en la casa, bueno, yo no, pero todos están muy tensos en la casa O sea, sé que digamos, alguien así loco, desquiciado, que quiere tener sexo con todo el mundo, que es un salvaje del sexo Quiere llegar y ayudarles a quitar la tensión sexual Entonces, digamos que esta persona loca llega y hace que todos se peleen, específicamente los hombres Pues te quites esa intervención con alguien, digamos, sea un hombre caucásico, con manos suaves como la seda y cabello de arcoiris ¿Cómo ves? Sí, pero ¿por qué alguien haría eso? Pues no, no, a nadie, nadie, no existe nadie así Ya, mi polito, vete para allá, órale, órale, sale con cuidado, le entregas las flores al príncipe, ¿eh? Cuídate mucho, mi polito, un besote ¡George! Sí, polito, lo que digas Ay, polito, vamos a liberar esa tensión sexual dentro de la casa Altyaz votre trip, ¿verdad? Que sea, polito, lo que digas No sé qué le echaron a mi tratamiento de belleza Ya me arruinaron lo guapo que estaba Pero si no fuera por los mensajes de Mariano Me cae que mi autoestima estuviera hasta la mierda No, no sé Ay, amigos ¿Qué les parece si vemos un ratito la tele? Lo haríamos Pero es que alguien por ahí cortó el cable de linterna Y no tenemos nada que ver Ay, qué triste situación ¿Pero qué les parece si nadamos un ratito? Lo haríamos, güey Si alguien no hubiera echado cubitos de rico pollo En la piscina Y ahora huele a caldo de pollo Ay, qué triste ¿Sabes qué? Yo a lo mejor mudé al gym Porque también a alguien Me mojó mis pesos Y ahora están todas oxidadas Qué bueno ¡Hijo de su puta madre! A ver, ahora sí, pinches ratos, panes de Adrián Uribe ¿Quién fue el maldito que cambió la proteína por las pinches gomitas? A ver, cabrón, con Adrián Uribe no te metas, sí, güey Ok, con esa pinche madre Suficiente, basta, basta Les dijimos que habrían represalias, ¿no? Solo por eso les vamos a quitar el alcohol, la comida y los medicamentos Y cuidadito con que vuelvan a hacer otra mamada ¡No, eso es súper injusto! ¡Claro que no! ¡Cállate, lucha! ¿O acaso quieres que todos sepan que padece? ¡No, cállate, cállate, cállate! ¿Sabes qué? Sí que su madre Y un gato no me va a venir a mí a decir ¿Qué tengo que hacer? Y a venir a chantajearme Para chingar, yo tengo BPH Y los granos que tengo No se quitan con jabón Por favor, siéntate Ya no digas más, siéntate, siéntate, por favor Esto se acaba ahorita mismo Y les puedo decir que yo tengo también herpes genital Y los contagie a toditos todos porque me senté en el ponche Yo tengo una extraña cruzada entre chancros y ladillas No sé de dónde me salieron tantas enfermedades Está bien, ya No, tengo clamidia Y hace días que no me cepillo los dientes por miedo de que se abran las llagas Ya, ya, suficiente, por favor A ver, cállate, gato Yo tengo sangrado perianal Una nueva enfermedad que siguen investigando y descubrieron en mí Por eso la bautizaron, la príncipe Pues yo, yo tengo moluscos contagiosos, gonorrea Y la peor de todas, diabetes ¡Sí! Me dijeron que me tienen que dar insulina Pero por miedo, pues a que la gente sepa, no he ido a revisarme Además, ¿qué es eso? Ay no, ni la quiero Ay, marincita santa Lo bueno es que nada, me cogí a Gio Yo me cogí aquí a todos Sí, con dos, porque me dio flojera Bueno, al menos fue apenas hace un ratito Me los cogí el primer día que puse el pie aquí en esta casa Pinche gordo pendejo Ahora sí ya no tienes con qué chatargiarnos, güey ¡Vales para pura madre, cabrón! ¡Me das asco! A todos, güey Oigan, y si vamos a tener una orgía en la alberca de Ricopollo ¡Qué bueno que tú y yo no nos acostamos con nadie Y solo le metiste carne de cerdo a un tamal Pues en teoría las cosas van a seguir igual Tenemos más rating Más rating significa más dinero Van a seguir colizándose, golpeándose y teniendo sexo Sí, supongo que es lo que ustedes quieren ver Entonces... ¡Ay, güey, odio mi vida! Ah, seguimos Eh, 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 eh Ey, si quieres más episodios de Cuerna Short Dale like al video y coméntalo Síguenos en Instagram Todas las cuentas están aquí abajo Suscríbete si eres nuevo Y nos vemos Bye